¿Por qué los más de mil megawatts indisponibles por roturas en emplazamientos de motores? Ante el actual déficit de capacidades de generación en centrales térmicas, la modalidad amplió sus tiempos en línea. No está concebido para el régimen base, está concebido para cubrir picos. La continua explotación de los motores conlleva que los ciclos de mantenimiento se acorten y por tanto haya que estar cambiando constantemente los filtros de combustible y los filtros de aceite en este momento. La generación distribuida, cuando trabaja en su régimen para el cual fue diseñado su mantenimiento, el nivel de avería está en un rango de lo permisible. O sea, nosotros enclaríamos en un mantenimiento capital alrededor de los 10 años, más o menos, 9 o 10 años. Cuando está trabajando en un régimen como el que tenemos ahora a partir de la situación actual, el nivel de avería y el nivel de mantenimiento crece exponencialmente. Heysel, entidad que opera los emplazamientos diésel, tiene instalados en el país 1.243 megawatts. De esa potencia, en estos momentos se encuentran disponibles 569 megawatts. La estrategia implementada apunta hacia los mantenimientos capitales. El mes pasado hicimos 26 motores que devolvimos a la potencia y este mes tenemos un plan de 10 motores y sistemáticamente hasta el mes de diciembre estaremos instalando un grupo de motores que han sido remanufacturados y que irán arribando al país paulatinamente. Esta es una de las áreas del sector energético cubano donde el bloqueo del gobierno de Estados Unidos más obstaculiza e impide una gestión eficiente, segura y estable. Una importación de un filtro que puede hacerse en una semana vía aérea, en estos momentos se está alargando el proceso y puede tardar de 15 a 20 días. La razón de ser de estos motores es incorporar megawatts en el menor tiempo posible. Al no tenerlos disponibles y al alargarse el periodo de reincorporación de esos motores, por tanto las afectaciones son mucho mayores, tanto para los motores como para la población que es nuestro principal cliente. En ocasiones tenemos grupos que puedan estar por una simple pieza y no podemos echarlo a andar y tenemos que comprarlo a través de varios países. Cada año la operación y el mantenimiento de la generación de electricidad en Cuba requiere de un financiamiento que está en el orden de los 250 millones de pesos en moneda libremente convertible. Siempre se hace el lote de motores, como trabajan prácticamente todos, llegan. Cuando compramos 25 motores se les realiza un mantenimiento capital y su costo está aproximadamente en 5,6 millones de euros. Recuperar potencias y buscar estabilidad en el sistema eléctrico nacional es decisión colectiva. Lo que quisiéramos es poder abastecer al país con el 100% de las necesidades del consumo. Más temprano que tarde logremos complacer todas las necesidades de la demanda en nuestro país. Todo en función de reducir el tiempo de los apagones y alcanzar una situación más estable en el sistema eléctrico nacional. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.